En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos del ente, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comunidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy nos vestimos de lujo. Tenemos a las mujeres más bellas de Nicaragua, a una ex Miss Nicaragua y una actual Miss Nicaragua. Vamos a hablar sobre el certamen en la primera media hora y en la segunda media hora hablaremos con autoridades de Kayser. Al regresar de la pausa, esto y mucho más. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni, ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amigos, excelente, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este subprograma Amcham TV. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a Karen Celeberti. Ella es directora de Miss Nicaragua. Bienvenida, Karen. Además, nos acompaña Marlene Barberena. Ella es Miss Nicaragua 2014. Marlene, un honor tenerte por acá. Muchísimas gracias por representar a Nicaragua tan dignamente. Muchísimas gracias. Y pues, finalmente, pero no menos importante, a nuestro querido amigo Eduardo Guevara. Bienvenido, Eduardo. Ahora estás como gerente general de VOL Nicaragua. Así es, así es. Qué bueno verte ahora en esta etapa y con estas mujeres tan bellas. Así es, ahora estamos con las más bellas del país. Definitivamente. Yo creo que estás por muy buen lugar. Cuéntanos un poquito, Karen. Vamos a hablar sobre el certamen Miss Nicaragua. ¿Cómo funciona? Son 15 años ya, ¿verdad? Sí, realmente este año estamos iniciando ya el proceso para Miss Nicaragua 2015. Al mismo tiempo y paralelamente, pues, trabajando con Miss Nicaragua 2014, que va a Miss Universo, del cual no tenemos fecha aún. Pero son 15 años ya. 15, bastante. Entonces, pues, es como un momento como de reflexionar, recapitular, trasladar un montón de cosas y ampliar el equipo. Y, pues, el crecimiento en la adolescencia es bien difícil. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, pero reenforzándonos o fortaleciéndonos en saber y darnos cuenta que realmente hemos logrado institucionalizar el Miss Nicaragua. Estamos seguros de eso, impresionante, pues, porque es lograr un objetivo que si yo rememoro, pues, ese primer momento cuando decidimos hacer esto, no, nadie lo veía como un proyecto posible. Yo creo que alguna gente me vio como loca. Pero gracias a Dios, este, yo decía, ay, si llego a 5 años, perfecto. Pero no, son 15 ya. Son 15, lograste el doble, el triple. Sí, el triple. Yo creo que ya se quedó, ¿verdad? Ya entró para quedarse en Miss Nicaragua. Se hacía antes, pero era muy esporádicamente. Hubo muchos manejos de diversas personas, de diversas instituciones. Y nosotros, pues, hemos logrado mantenerlo. Creo que es un gran éxito en estos días en Nicaragua. Y siempre con el objetivo principal también de elegir una nicaragüense que presente lo mejor de la calidad humada nuestra, pues, que al final es una de las ventajas competitivas con las que contamos. En estos 15 años, ¿cómo ha sido la participación de las muchachas, de la juventud en esto, Karen? Pues, sí, ha sido muy buena. Cada vez es más importante para nosotros la calidad que la cantidad. Nos interesa mucho que las muchachas se comprometan realmente porque cada vez las expectativas son más altas. Eso nos obliga a nosotros a exigir un poquito más y esperar más de las muchachas. Entonces, ellas tienen que tener mucha disponibilidad. Nosotros tenemos que tener más tiempo para darle a eso. Pues, ellas tienen que prepararse un poquito antes de llegar, creo yo. Y han venido de todas las regiones. Hubo un tiempo, por muchos años estuvimos trabajando nosotros solo con los nombres de las candidatas, aunque han estado de todas las regiones. Obviamente un poco más de Managua, porque la tercera parte de la población vive en Managua. Eso no lo podemos obviar. Pero ahora, pues, queremos hacer eso de municipalizar más las cosas. Los municipios, el año pasado ya lo estuvimos haciendo así y nos encantó. Hemos probado varias fórmulas. Pues, hemos tenido castings regionales en algunas ocasiones. Hemos tenido castings departamentales en otras ocasiones. Hemos probado de todas las maneras. Ahora vamos a tener otro formato, pero un poquito distinto, que va a comenzar en octubre. Pero es bonito, muy bonito. Y siempre, pues, con el interés de promocionar todo lo nuestro. Además de las jóvenes, todo lo que nosotros hemos logrado poner en escena, pues, siempre partiendo de un tema nacional, escenografías alegóricas a León, a Masaya, a Chinandega, a Matagalpa. Hemos viajado a tantos lugares. El único concurso que ha viajado a la Corn Island dos veces, a San Juan del Sur a Cajaratito. Pero, pues, estamos muy contentos con eso. Artistas de gran calidad hemos tenido, pues, don Carlos. Yo te puedo decir, todos los artistas de gran calidad que hoy escuchas, todos han estado en Miss Nicaragua. Me recuerdo bien que en el 2004, don Carlos Mejía Godoy lanzó su canción a Bluefields, en honor a Bluefields. En ese año se celebraban el centenario de Bluefields y nosotros también se lo ofrecimos. El opening de Miss Nicaragua 2004 fue espectacular. Pues, en Bluefields grabamos el opening. Lindísimo. Y lo que es bien importante, que son 15 años ya y tenés que ir cambiando con el tiempo y modernizándote. Yo creo que aquí es donde entra la alianza con Eduardo Guevara. Vamos a ver, ¿de qué se trata esta alianza ahora Miss Nicaragua con la empresa? Sí, bueno, realmente nosotros contamos con, gracias a Dios, con el patrocinio de muchas empresas importantes. Quiero ahora, pues, hacer mención de Bluefields, Nicaragua. Eduardo ha sido un gran recurso como persona y su equipo y la empresa que él dirige es un gran recurso para nosotros. Entonces, yo creo que es importante que él te cuente por qué y qué es lo que nosotros estamos, a qué nos estamos enfrentando y cómo estamos nosotros respondiendo a los temas comunicacionales, que son los más importantes en este tema, porque tienen que salvaguardar la imagen, no solamente nuestra, sino de nuestras reinas de belleza y de nuestro país, que al final es el nombre que llevamos al exterior. Sí, no, definitivamente. ¿Cómo funciona esta estrategia, Eduardo? Contanos. Bueno, Margarita, te puedo decir, nosotros empezamos a trabajar con la organización Miss Nicaragua el año pasado. Estamos hablando de marzo. Sí. Fue para el evento de marzo del año pasado. Fue una relación bien interesante porque este es uno de los clientes que yo tengo más singular. Miss Nicaragua es un personaje. Entonces, este personaje provoca reacciones, provoca emociones y lo interesante del asunto es que nosotros nos encontramos con una comunidad, una comunidad, una comunidad formada de gente que le gusta el certamen o que sigue el certamen o que se convierten en los misiólogos famosos que básicamente ven todos los detalles del certamen. El trabajo de nosotros básicamente tiene mucho que ver en la parte técnica, donde vemos mucho el diseño gráfico, la línea de la marca, la parte de comunicación en redes sociales, con objetivos que sean, que estén enfocados en que esta comunidad se sienta informada pero se sienta parte. Claro. El objetivo primordial que nosotros tenemos en redes sociales es que somos una comunidad inclusiva, somos una comunidad que le da una plataforma, no solo a las candidatas o a las ganadoras como Marlín, sino que también le da una plataforma a un montón de personas y de talentos nicaragüenses que trabajan en pro del Miss Nicaragua y que también a medida que van creciendo con Miss Nicaragua, van creciendo profesionalmente. Y ahí te puedo decir que, por ejemplo, en cada evento, los diseñadores de traje nacional, los diseñadores de moda, las joyerías, vestuarios, fotógrafos, esto es una oportunidad. Esto es un lugar donde crece no solo la carrera de la Miss, crece la carrera de un montón de talento nacional. Entonces, es una gran responsabilidad para Volt tener esta plataforma, manejarla de una forma adecuada y afrontar los retos que tenemos día a día para poder comunicar más y mejor a todos los fans. Ustedes trabajan con ellos como una especie de asesoría, Eduardo. Los asesoran, están viendo, o sea, toda la comunicación de Miss Nicaragua es a través de ustedes. Exactamente. Empezamos únicamente el año pasado con la parte digital, que es el llevar las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Miss Nicaragua. Pero este año ya nos estamos involucrando en dos otros departamentos de Miss Nicaragua, que son el website, que próximamente vamos a tener un nuevo website de Miss Nicaragua. Sí, ¿me lo vamos a presentar aquí? Sí, un website de primer nivel que le hemos estado poniendo mucho empeño para que realmente, como te decía anteriormente, esta comunidad sienta que la información está ahí y que pueden verla en tiempo real. Y otro eje que empezamos a trabajar también fue el manejo de relaciones públicas. Como te decía Karen anteriormente, Miss Nicaragua ha crecido tanto y la expectativa es tan alta que ahora ellos necesitan tercerizar todos estos servicios, porque no se pueden manejar desde el Miss Nicaragua directamente. Entonces nuestro trabajo también es hacer esa relación y ese enlace con los medios de comunicación, ¿verdad? Y redactar los mensajes, que los mensajes sean los correctos, que los mensajes sean los verdaderos y que la población también se siente identificada con estos mensajes. Solo te puedo decir que el objetivo también principal es la innovación. El año pasado lo hicimos, como hablaba Karen, los castings regionales, los castings. Es importante tener la presencia física en las poblaciones, pero también nosotros ideamos una aplicación en Facebook. Estás hablando de que en Nicaragua hay un millón doscientas mil personas con cuentas habilitadas de Facebook. Y una gran cantidad de estas personas están en Larraaz, en Larraán, en Río San Juan, Matagalpa, Ginoteca. O sea, creamos una aplicación para que las muchachas pudiesen ingresar sus datos y también ser seleccionadas para el precasting de Miss Nicaragua. Ah, mira, qué interesante, porque a veces por razones de tiempo, de geografía, no pueden estar acá. Se hace, se hizo el año pasado y este año también para el 2015 se va a hacer. Pantene es la marca que la presenta en la aplicación. Y es increíble, pues, porque nos facilita enormemente las cosas. O sea, la tecnología nos está dejando y en eso, pues, hay un equipo que tiene aquí, Eduardo, que inventa. Entonces, es que hay que estar creando. Y Eduardo que no para. Lo conozco. Lo conozco. Lo conozco. Lo conozco que te está dando un montón. Sí, no para. Conozco a Eduardo. Uno no para y es un chavalo súper creativo. Sí. Así que están en muy buenas manos. Sí. Hablamos un poquito ya de la organización. Hablamos de las redes sociales. Hablemos ahorita con Miss Nicaragua. ¿Quién es Miss Nicaragua? Un perfil. Yo sé que muchos nicaragüenses saben, pero creo que no nos cansamos de decir, es Miss Nicaragua. Ella me representa. Sí. Yo quiero saber más de ella. No sé si a ella se le hace como difícil hablar de ella misma. Yo solo te digo, ella es una nicaragüense que ganó Miss Nicaragua, se lo ganó bien ganado, con la transparencia de un jurado magnífico que tuvimos y además que ese jurado estuvo todo el tiempo y todo el proceso estuvo acompañado por KPMG. Para mí es importante decir eso. Todo lo que nosotros estamos haciendo también en términos de procesos de competencia es acompañado por KPMG, que es otro de nuestros grandes aliados. La transparencia y la honestidad con la que venimos trabajando desde hace 15 años es producto también de un montón de gente que ha estado con nosotros. Yo le agradezco muchísimo al licenciado Alfredo Artiles por ese apoyo que ha dado todo su equipo de trabajo. notario, cuantico, dando fe, todo eso. Entonces, la certificación de una firma como la de KPMG, que es internacional, es importantísima para nosotros. Eso le da además a la reina electa un poder inimaginable. Ellas deben de saber qué hacen con ese poder. Marlene lo está manejando muy bien. Y yo voy a decir antes de que ella diga algo que es algo que a mí me... Porque yo tal vez no hablo mucho de las mises en algún momento. Es algo que se lo quiero decir aquí públicamente y que me gusta. A mí me gusta que la mises proponga. Ella está proponiendo. Ella está proponiendo en un tema bien sensible para nuestro país. Y yo sé que lo está haciendo, como ella dice, con honestidad de su corazón. Y es en las alianzas que estamos creando. Alianzas reales con Fundación Cristal y con América Nicaragua Foundation, que es donde ella está trabajando. Tal vez no la van a ver muchos momentos de comunicación, pero ella realmente está trabajando en cambiar la vida de la gente. Yo creo que con eso te puedo defendir un poquito. Lo que yo creo que es lo mejor que ella está proponiendo para esto es honestidad en su corazón. Y pues con eso quería presentarte. Gracias. Una gran responsabilidad, Marlene. Tenés la bandera de Nicaragua sobre tus hombros. Contanos cómo te estás preparando, cómo ha sido esta experiencia, qué es lo que estás esperando. Contanos un poquito más de todo, de lo que estás viviendo. Bueno, o sea, un resumen, es muchísimo trabajo. Es una gran responsabilidad porque estás representando absolutamente todo el trabajo. Entonces, te tienes que cuidar el doble o el triple de lo que haces. Y en realidad, o sea, porque si haces algo malo, entonces la gente puede asumir de que tal vez así son todos los nicaragüenses. Y por supuesto, tenemos que cuidar bien la imagen de nuestro país y resaltar lo bueno de nosotros. Porque eso, en realidad, es lo que las minicara o cualquier chaval en cualquier certamen quiere hacer, que es representar a su país y representarlo dignamente para que su gente se sienta orgullosa de ella, básicamente. Me he estado preparando con muchísimas clases. Tengo clase pasarela con la René Fabiola. Tengo los frenillos ahorita. Quedó un poquito incómodo, pero ya me acostumbré. Para una sonrisa mejor, más espectacular. Exacto. Todo para mejorar y para, evidentemente, que cuando llegue a mis universos se ve el cambio y se ve el desempeño durante toda mi preparación. También tuve unos pequeños ajustes con el Dr. Paredes. También tengo clases de estilismo con Juan Brené. Tengo clases de presencia escénica con Lincoln. Tengo miles de clases. La agenda está sumamente llena. También estoy tratando de trabajar en causas sociales porque al iniciar mi reinado yo dije que mi Nicaragua no solamente tiene que ser una mujer que sea bonita, sino que tiene que ser... Yo siento que la belleza es lo físico y también lo que tienes que dar internamente. Eso es lo que te hace bella voz. Entonces, yo siempre he dicho yo quiero ayudar a Nicaragua, quiero trabajar con diferentes fundaciones y ponerme a la orden y enseñarles a las personas que estoy disponible para cualquier... O sea, para ayudar y mejorar nuestro país. Entonces, estoy trabajando con American Nicaraguan Foundation, que ellos trabajan con más o menos alrededor de mil fundaciones y hacen un cambio radical aquí en Nicaragua. O sea, ayudan a miles de personas y mejorar a las personas, a cambiarle la calidad de vida. Entonces, me hace sumamente orgullosa poder decir que estoy trabajando con ellos. También estoy trabajando con la Fundación Cristal, que ellos son la primera escuela inclusiva y están localizados en Estelí. Entonces, ellos están tratando de terminar, de crear su colegio porque en este momento están alquilando. Entonces, también les estoy ayudando a ellos a buscar una manera, una forma de recargar fondos para que esta escuela se pueda hacer posible, mantengamos a nuestros niños en la escuela y también de eso podamos hacer una secundaria para ellos. Entonces, todo esto y al fin y al cabo también preparándome para ir a mis universos al final del día. Ocupadísima, cualquiera diría, no, a mis Nicaragua y ahora está, pero no para. O sea, es una agenda apretadísima, ocupadísima. Y nosotros detrás de ella dándole el soporte. Y a veces las personas dicen, oh, que no estamos viendo a la mis Nicaragua, no está haciendo nada. No es eso, sino que es imposible. A veces, por eso, y ahí también es donde entra Eduardo. O sea, es imposible nosotros poner una foto en Facebook, aquí, en Twitter, donde estén, en las redes sociales cuando en realidad estoy haciendo otras cosas y no puedo estar pegada en el teléfono todo el tiempo. Entonces, es un trabajo sumamente importante, sumamente ocupado. O sea, hacer una mis es una responsabilidad bien grande. No es tan fácil como la gente tal vez piensa. Exactamente, porque a veces solo ven el glamour, el concurso, ¿no? Pero ahí detrás de eso hay una preparación impresionante para mantenerte espectacular. Imagínate, el gimnasio, no mencionó gimnasio. Ah, el gimnasio también. El fit club, la vida se muere. Es que realmente esperan mucho de ellas. Claro. Este, pues, de nosotros, diría yo, también nos esperan mucho. Y eso, pues, que crea también un momento en que las muchachas tienen que determinar si van a seguir siendo quienes son o simplemente volverse un personaje de farándula. Realmente el Miss Nicaragua no nació para producir personajes de farándula. Sin embargo, si a eso es lo que deciden, puede ayudarles a hacer más cosas. Mi Nicaragua, o sea, mi Nicaragua es una llave. Y ellas tienen que saber cómo o qué puertas van a abrir con esa llave. Ahí van a tener que dilucidar. Es la puerta que vas a abrir. Yo por lo menos quiero, o sea, estoy estudiando comunicaciones. Entonces, evidentemente, quiero terminar en este medio siendo una reportera, una presentadora de televisión. Entonces, por ahí uno, o sea, uno obtiene la preparación que necesita y la práctica, pues, porque cada entrevista te enseña a mejorar y más que yo me pongo también a estudiarme a mí misma cada vez que hago una entrevista, algo para mejorar y dar el mejor papel que pueda posible. Exactamente. Eso es bien importante. Claro. ¿Expectativas, Karen, que tienen para este próximo Mi Nicaragua? Bueno, contentísima. Yo voy a anunciar algo que yo no sé si debería de anunciar. Pero me dicen, dale ya, me dicen. Ay, Grupo Q. No, sí. No, yo dije ya también. Sí, ya también hay cosas que hay que hacerlas sin filtro. Contentísima con el apoyo de los patrocinadores. Vamos siempre con Vox TV. La prensa nos apoya muchísimo. Grupo Q nos ha dado el automóvil. Don Roberto Sanzo, muchísimas gracias. Sí, mil gracias. Él es director de nuestra directiva. Fíjate que te voy a decir, lo estoy diciendo y yo tengo, pues, o sea, me emociona muchísimo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ese es el apoyo y con empresarios como Don Roberto. Un chévere, la veo plateado, divino, y aquella chavala que no sabemos quién será. Y mi pobre niña que en ese momento no tuvo su carro, pero nosotros le compramos un carrito que ella no anda manejando. Pero, o sea, para mi gente, no sé quién va a manejar ese carro. Bueno, espero que ella, la que llegue, aprecie lo que nosotros estamos haciendo desde antes sin saber quién va a ser. Confiamos seriamente, pues, y en las chavalas en Nicaragua. Y yo creo que vamos a seguir tratando que la oportunidad sea franca, sea una oportunidad real para las chavalas, para que se empoderen y consigan cosas para su vida, esperando que se abran otras oportunidades también en otras áreas, porque no puede ser que solo la expectativa este gire alrededor del mini canal. Ah, sí. Un mensaje final en un minutito cada uno, por favor. Bueno, para la comunidad que manejamos en Facebook, Twitter, YouTube, lo que les podemos decir es que el trabajo nuestro está enfocado en darles la mayor cantidad de información sobre la organización, sobre la candidata. Pero también van a encontrar que en los próximos meses las muchachas que estén interesadas van a tener mucha más información sobre el manejo del concurso, sobre cómo aplicar, sobre cuándo pueden aplicar. Y esta información va a estar disponible pronto. Así que estamos muy contentos de poder tener una comunidad digital bastante avanzada en Nicaragua. Yo creo que la más avanzada en términos de concursos de belleza. Marlene. Bueno, mi mensaje hacia todo el pueblo de Nicaragua. Estoy haciendo todo, estoy dedicando todo mi tiempo y dando todo mi esfuerzo para poder dar una buena representación de Nicaragua. Entonces, yo con el corazón estoy orgullosa de decir soy nicaragüense, soy mis Nicaragües 2014 y espero que evidentemente toda Nicaragua me llegue a querer o apreciar, porque en realidad lo hago con honestidad de poder representar el país y resaltar la belleza que nosotros tenemos. A las muchachas que vengan el año que viene, prepárense muy bien antes de entrar a mis Nicaragües. También entren con la mentalidad de que esto es una responsabilidad sumamente grande. Y esto no es solamente aparecer en las redes o aportar una corona y una banda. Esto es una responsabilidad de representar a tu pueblo y buscar cómo ayudar a tu pueblo, ya que Nicaragua tiene que ser un poquito más unida y nosotros somos las que podemos influenciar ese cambio. Entonces, para la que viene el próximo año, que venga con una motivación de resaltar, Nicaragua, de hacer algo bueno por nuestro país y llegar a otro nivel con los certámenes de belleza. Bueno, yo bien, agradeciéndole a Amchan, Margarita, muchísimas gracias a los socios, a los sociados de Amchan, pues que se acerquen a nosotros. De repente, pues alguno de ustedes podría estar interesado en que hayamos una forma creativa de promover su producto en el Miss Nicaragua, porque obviamente necesitamos que ustedes nos apoyen para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Gracias a Delta Airlines, por ejemplo, vamos ahorita a Nueva York, a New York Fashion Week, una Miss Nicaragua va a abrir un desfile de New York Fashion Week. Eso es de las cosas más importantes que nosotros hemos logrado y es a través también de un nicaragüense que es Jorge Vega Umaña y un grupo de profesionales que están ahí organizándose para buscar reales para traer a Nicaragua con las donaciones que se va a quedar. Marlene tiene que conseguir para América Nicaragua Foundation y los beneficiados. Entonces, ese tipo de cosas, todo se va entrelazando. Yo creo que necesitamos que los patrocinadores nos busquen y nos digan que realmente piensen que es una alianza muy buena la que pueden hacer con nosotros y que nosotros estamos dispuestos a ese win-win relación, esa relación, ese feeling que se mantenga de que todos podemos ganar con esto y el país entero. Ponle esa unidad que tal vez necesitamos un poquito más. Por supuesto. Y ahora que mencionó Eduardo las redes sociales, ¿yo voy a empezar a seguirlo? ¿Voy a empezar a...? ¿Ya seguimos? Ya, ya ahorita, ya me voy a conectar porque yo creo que miles de nicaragüenses van a hacerlo ahorita mismo para estar más pendiente de todo y ahora pues tener el gusto de conocer personalmente a Marlene y es una chavala súper sencilla y yo creo que sí que va a hacer mucho por nuestro país y como ya dice, está bien clara de que es a Nicaragua a quien lleva. Ahí no van a ver a Marlene, ahí no van a ver a Karen, no van a ver a Eduardo, van a ver a Nicaragua y eso es lo más importante. Muchísimas gracias y lo esperamos próximamente, sobre todo con la página, ¿verdad? Cuando vengas de Nueva York también, te esperamos aquí para que nos contés cómo les fue. Amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amigos, tenientes, muchísimas gracias por permitirnos seguir en contacto con ustedes. Y ahora vamos a hablar con autoridades de la Universidad Keiser University. Tenemos a don Carlos Sevilla, que es el decano emérito, y también a don Douglas Arrolia, que él es catedrático de Keiser. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias por invitarme. No, imagínense, el honor es para nosotros. Cuéntenos, van a hacer un foro. ¿De qué se trata este foro? ¿Cuándo va a ser? A ver si hablamos un poquito de esto. Bien, se trata de una conferencia internacional en el área de enseñanza del inglés. Y, pero también la conferencia se transforma en un foro, en el sentido que estamos invitando a diferentes personalidades o a diferentes instituciones que tendrán que decir dentro del objetivo de la conferencia, que es auscultar la situación de la enseñanza del inglés en Nicaragua y posibles soluciones para mejorarlo. Eso va a ser el viernes 5, el próximo viernes, de hoy en 8. Sí, de hoy en 8, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de XFAMER. Don Carlos Sevilla, ¿cómo surge la idea de hacer este foro? ¿Hay una necesidad? ¿Qué creen ustedes que hay? Margarita, el originador y promotor más entusiasta de este foro es el presidente de Kaiser University Latin American Campus, el señor Matthew Anderson. La razón que lo impulsó a él a echar a andar esta actividad es una preocupación emergente por la insuficiencia de la oferta de nicaragüenses angloparlantes que crezca en lo suficientemente rápido como para satisfacer las necesidades de la creciente inversión extranjera que estamos experimentando particularmente en el área de call centers. Entonces, esas son las motivaciones de nuestro presidente en organizar esto. Mi involucramiento personal tiene que ver más con razones profesionales. Yo soy economista y mi carrera como economista yo la comencé prácticamente trabajando un gran proyecto de investigación sobre las determinantes del empleo en Centroamérica. Y también razones humanitarias, Margarita, porque tú sabes que el problema social más grande que nosotros enfrentamos acá en Nicaragua es un alto porcentaje de desempleo en el grupo etario nuestro que va de los 15 a los 29 años. Según datos de Censales, aproximadamente un 60% de como 215 mil nicaragüenses jóvenes de las edades de 15 a los 29 años no tienen empleo. Y como consecuencia de esto se ha generado entre nuestros jóvenes un cierto pesimismo que a varios de ellos lo ha llevado a cometer suicidio. Es el día de hoy y el grupo etario de los 15 a los 24 años en Nicaragua tiene la tasa de suicidio más alta de toda Latinoamérica. O sea, aquí se conjugan toda una serie de factores que hace que todos los que estamos participando en esta iniciativa queremos llevarla a su lógica conclusión, que es una mejor coordinación entre los centros de formación de inglés, por una parte, las autoridades del gobierno que tienen como uno de sus más grandes objetivos la atracción de inversión extranjera acá y los centros de formación en inglés. Lo interesante de esto que usted mencionaba, don Carlos, es de que tenemos una situación en Nicaragua. No estamos hablando inglés. Y esto viene probablemente desde la educación primaria, secundaria, porque en otros países desde primaria, o sea, el pensión académico así se lo exige que tienen. Cuando uno ya está en secundaria normalmente ya habla inglés, perfecto. Y en la universidad es como el sello, por así decirlo. Entonces yo creo que ustedes tienen una iniciativa bien interesante y están ayudando a resolver un problema. Porque hace un tiempo estábamos conversando con autoridades de ProNicaragua, que ellos están muy enfocados a la generación de empleo y a traer, como usted bien lo decía, a empresas que trabajan con call center. Y se han encontrado que en Nicaragua no estamos hablando inglés. Entonces ese es un problema muy serio. Sí, y que se pierde inversión. Por supuesto. Se pierden inversionistas por no encontrar los suficientes angloparlantes, ¿no? Exactamente. Trabajar en diferentes ámbitos, como por ejemplo los call centers, ¿verdad? Que es una industria emergente, ¿no? Que va creciendo y que no tiene la suficiente inyección de personas que hablen inglés. En este sentido, la Comisión Nacional de Zonas Francas realizó, está realizando un programa especial para capacitación en inglés para estos muchachos que quieran trabajar en los call centers. Yo estuve involucrado en ese proyecto. Me parece que es con Bampro, ¿verdad? Bampro es la institución que financia, ¿verdad? Aquellos que no tienen cómo pagar el curso, pero también pueden acceder a este, pues, las personas que lo pueden pagar, obviamente. Y se está enseñando a través de seis instituciones, incluyendo la BICU allá en Bluefields, ¿verdad? Nosotros como Kaiser, el Centro Cultural Nicaragüense-Antamericano, la UCA, etcétera, ¿no? Son los que están involucrados en esto. Pero aún con el esfuerzo que se trata de hacer a través de este programa, todavía no se llenan las expectativas que tienen los call centers. La otra industria que necesita mucha gente en el ámbito del inglés es el turismo. ¿Verdad? Y resulta que no tenemos suficientes muchachos y muchachas, ¿no?, que puedan trabajar en el área de turismo. Pero el problema va mucho más allá porque estamos hablando de planes futuros, de proyectos futuros, de grandes proyectos que quisiera hacer este gobierno, ¿no? Y para lo cual todavía no estamos preparados, no hablamos inglés, porque no vamos a hablar chino. El chino es uno de los idiomas más difíciles de aprender, ¿no? Y de todas formas aquellos chinos que vinieran a Nicaragua ya hablarían inglés porque ellos vienen aprendiendo inglés desde hace muchos años. Entonces el idioma, la lengua franca, el idioma de trabajo para los técnicos, ingenieros, etcétera, personas que van a venir y las personas nicaragüenses que van a trabajar acá, pues será el inglés. Y todavía no estamos enteramente preparados para eso. Pero esto se trata de este foro, para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer a futuro, ¿verdad Carlos? Exactamente. Exactamente. Queremos impulsar una iniciativa nacional que nos pueda presentar una estrategia global nacional que nos ayude para el mejoramiento de la enseñanza del inglés en Nicaragua, el mejoramiento de la capacitación de los docentes para esto. Y luego algo que mencionó el doctor Sevilla alrededor de, o usted lo mencionaba, supuestamente aprendemos o se enseña inglés en secundaria, ¿no? Pero muy poco, o sea, estamos hablando de tres horas semanales de inglés y no es lo suficiente para que esta persona una vez que se gradúe de secundaria pueda entrar a la universidad o pueda utilizar el idioma para cuestiones de trabajo. Entonces necesitamos posiblemente revisar, ¿verdad? Esa situación y tal vez instar al Ministerio de Educación para que más horas de inglés sean agregadas, ¿verdad? Al programa de inglés de secundaria. Por supuesto. ¿Quiénes van a participar en este foro? Vamos a, como dice el doctor Sevilla, tenemos la iniciativa privada, tenemos al Ministerio de Educación, el gobierno, personeros del gobierno, Pro Nicaragua, la Comisión Nacional de Zonas Francas, pero también los institutos de idiomas más grandes de Nicaragua, que estamos invitando a todos, ¿no? Pero que son alrededor de seis o siete. Estamos hablando de las universidades, ¿verdad? La UNAM, la UCA, UNAM León, las universidades privadas y a los profesores de inglés que están interesados en este tema y quieren aportar y que quieren saber qué es lo que está pasando en el ámbito de la enseñanza del inglés en Nicaragua. Yo creo que una de las iniciativas sería bien interesante de que las personas que hablan o que presten los servicios del inglés estén acreditadas de alguna forma, porque lo hemos vivido. Yo lo he visto como personas ofrecen sus servicios de traducción y lo menos que hacen es traducir lo que la persona está hablando. Y es bien, bien fuerte. Y una vez a mí me dijo un norteamericano, yo voy a aprender a hablar español, me dice, porque no es posible que otra persona, claro, él obviamente confía y cree que la persona está diciendo lo correcto, pero si uno está involucrado en la plática, uno evidentemente sabe que no está diciendo. Tienes toda la razón, Margarita. La acreditación es importante en todos los procesos de enseñanza, porque la acreditación es la garantía que la institución acreditadora le da al padre de familia, a su hijo, a la persona, o al empleador que está enviando a uno de sus gerentes, a uno de sus empleados, a que estudie o saque un título, de que es una educación de calidad, es una educación que se conforma a los estándares profesionales mínimos, es una educación que está siendo impartida por personal debidamente capacitado, y ese aspecto, está bueno que lo haya sacado a colación, va a ser un tema al cual se va a dirigir el doctor Jack Seitz, que es vicepresidente ejecutivo para asuntos académicos de Kaiser University, y él va a hablar específicamente en el caso de la acreditación de las instituciones formadoras de inglés. Un aspecto que quería resaltar en este foro, Margarita, es las tremendas implicaciones económicas que tiene esto. Tú lo mencionaste indirectamente de una manera muy clara. Nos ha agarrado por desprevenido la rapidez como Nicaragua se ha convertido en un imán para la inversión extranjera. La rapidez con que el turismo está desarrollándose en Nicaragua. Entonces, lo interesante del caso es que existe ahora por parte de los jóvenes la conciencia de que hablar el inglés, número uno, es como dominar cualquier otra pericia, pero es una pericia que le permite a un joven que no ha terminado su educación universitaria de comenzar ganando hasta 500 dólares al mes en un call center, Margarita. Este es un sueldo que muchos profesionales nuestros, graduados de nuestras universidades, no ganan porque no tenemos esas industrias nuevas de alto valor agregado que les suben el salario. Entonces, existe esa conciencia, lo cual es una gran cosa, ¿verdad? Porque eso ayuda muchísimo, porque el más interesado son los estudiantes. Nosotros somos un medio para que ellos lleguen a dominar esta pericia, el inglés, comunicarse bien en el inglés, y andamos buscando la manera como esto tenga un efecto multiplicador para que la industria de los call centers continúe desarrollándose a un buen paso. Fíjate que ahí en Costa Rica, ahorita, los call centers están generando 25 mil empleos. No solo eso, Margarita, yo estuve hace poco en Costa Rica, hace poco más de un mes, y en la edición del Financiero, es un diario especializado costarricense enfocado a asuntos financieros, tenía un artículo sobre los call centers en Costa Rica, y sale el ministro de Comercio Exterior y el equivalente de ProNicaragua en Costa Rica anunciando que actualmente los call centers de primera generación no son una prioridad para el gobierno de Costa Rica, y que hay aproximadamente 11 de ellos que están considerando irse de Costa Rica porque ya no son prioridad. Pues mira, ahí tenemos 11 que perfectamente ProNicaragua puede estar hablando y diciéndoles, pues vengan acá a Nicaragua, pero el problema es, si los traemos, Margarita, ¿a dónde tenemos la gente que sepa inglés? Entonces, esto... El otro aspecto que tiene que ver con el recurso humano, y es otro de los objetivos del foro y de esta conferencia, es despertar conciencia en aquellos que pueden aportar, que pueden ayudar a mejorar la profesión en Nicaragua. ¿Cómo hacemos para mejor utilizar la tecnología hoy en día? ¿Quién puede aportar de parte de la iniciativa privada alrededor de esto? Los profesores de Nicaragua no son muy bien pagados, que digamos, ¿qué pasaría si les pagamos mejor, si los entrenamos mejor, y luego el trabajo que ellos realizan sea de mejor calidad? La realidad, como decíamos, desgraciadamente, pues, la realidad de Nicaragua en este momento, en términos de educación, pues, todavía no llega a aquellos niveles, ¿verdad?, que quisiéramos, y los centros privados de enseñanza del inglés, pues, hacen su esfuerzo también, pero nos falta, y de repente necesitamos que la gente se dé cuenta de que esto está sucediendo, de que si queremos participar en el concurso de las naciones, en este mundo globalizado, necesitamos la herramienta del inglés, y necesitamos la herramienta de la tecnología para podernos a la par. Si no, no podremos competir. Sí, no, así es. Y el doctor Sevilla decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es bien importante mencionar también de que Intour tiene mucho que ver en esto. Ah, sí, definitivamente. Porque hay personas en las San Juan del Sur, como lo mencionaba, en centros turísticos que ofrecen sus servicios de inglés, o sea, de traducción que no es verdad. O sea, ellos están ofreciendo y están estafando al turista. Y usted mencionaba de que nos está tomando por sorpresa, por supuesto. Los extranjeros ven a Nicaragua con una curiosidad espectacular. O sea, es como que nos acaban de descubrir cuando ven volcán. Y se enamoran de Nicaragua, se enamoran del clima, se enamoran de la gente, se enamoran de todo. Entonces, la gente, estas personas que están en los balnearios, sobre todo, ofrecen servicios de traducción, y no es verdad. Y en Granada también. Y no es verdad. Entonces, yo creo que Intour tiene que poner también un alerta y su granito de alerta de esta gente, monitorearla. Monitorarla y certificarla. Y certificarla, por supuesto. Que hagan su acreditación, que sean confiables, porque un turista que va y que quiere, entre comillas, los servicios de estas personas, al final saben que los están estafando. Saben que pasó algo. Entonces, esa es parte de nuestra imagen país que tenemos que estar formando. Tenemos que solidificarla desde ahora para que nos sigan continuando las cosas que están pasando, por ejemplo. Bien. Y entonces, pues, todos estos temas serán, de alguna manera, tocados durante el foro, durante la conferencia, a través de los diferentes expositores. tendríamos un expositor, un colega norteamericano que está en Malasia, ¿verdad? Y que hablará sobre, precisamente, cómo hacer para darnos cuenta si sabemos o no inglés, qué tipo de evaluación necesitamos, ¿verdad? qué es lo que pueden hacer las instituciones que enseñan inglés para mejorar esto. Y él está a 14 horas de diferencia. O sea, bueno, aquí estamos durmiendo y se está levantando, ¿no? Pero lo va a hacer a través de una teleconferencia, ¿no? Porque no va a estar presente físicamente, pero también tendremos dos expositores de editoriales. Pearson Education, por ejemplo, nos hará una presentación sobre un programa en línea que tienen ellos para enseñanza de inglés, que está muy accesible al público. Lo mismo que Magro Hill Companies nos enviarán otro expositor de Sudamérica, la cual nos hablará también de lo nuevo, lo novedoso, lo innovador que tiene Magro Hill como casa que publica libros, para ver si este tipo de soluciones funcionan acá en Nicaragua y podemos mejorar la enseñanza de la inglesa. Claro que sí. Doctor Sevilla, un mensaje final a nuestros amigos televidentes. Bueno, antes que todo, nuestro más profundo agradecimiento a ti, Margarita, y a Uchan por invitarnos a este foro televisivo tan importante en nuestro país para poder compartir con todos los televidentes y todos los ciudadanos y enviarles el mensaje a los jóvenes nicaragüenses de que estamos pensando en ellos, en el futuro de ellos y en Nicaragua e invitar a todos los personas que pueden aportar su granito de arena para hacer esto una realidad, ¿verdad? Claro que sí. Doctora Rolina. Bien, pues, invitar a todos mis colegas, maestros y profesores. Yo soy lingüista, así que soy del gremio de los profesores de enseñanza del inglés en todas las instituciones de todo el país para que puedan participar, para que puedan venir y compartir lo que ellos tienen que compartir con nosotros el próximo viernes 5 de septiembre. Sería, va a ser una fiesta vernos a todos juntos ahí, pero también la idea de la conferencia es que las ponencias que se van a ofrecer van a ser publicadas en un journal que nosotros vamos a publicar y que vamos a distribuir de forma gratuita a todos los que estén interesados y esperamos que esta conferencia sea la primera de muchas que vendrán en el futuro hablando sobre el mismo tema de la enseñanza del inglés. Un tema muy importante y de verdad que de parte nuestra nuestras felicitaciones por esta iniciativa porque es una situación que estamos viviendo y que hay que ponerle atención porque no podemos seguir los próximos 10, 15 años así como estamos. Definitivamente que no. Así que muchísimas gracias por esa iniciativa y a los jóvenes motivarlos para que aprendamos el inglés nos perfeccionemos en el inglés porque es la lengua del futuro y nos abre muchas oportunidades. Amigos televidentes muchísimas gracias por su sintonía nos vemos el próximo viernes en vivo a las 11 de la mañana con reprise sábado y domingo que tengan un buen fin de semana. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham nuestro compromiso es Nicaragua.